Donde fue el tiguanti suyo nací a los indios Llegábamos a la puna con los asconinos Jugaban collas, saldían dos mil fuegos fivó Tocaban flautas de oro y amautas benditos Donde fue el tiguanti suyo nací a los indios Llegábamos a la puna con las asconinos Jugaban collas, saldían dos mil fuegos fivó Tocaban flautas de oro y amautas benditos Bájate ciego de sol, volando dormido Para hallar viudos los aires de llanto y veintió Y donde eran los maizales ver subir el trigo Y en lugar de las vicuñas doparlos no dichos Doparlos no dichos Bájate ciego de sol, volando dormido Para hallar viudos los aires de llanto y veintió Regresar tu pachacaba que en vano venido Indio loco, indio niño, pájaro perdido Pájaro perdido Pájaro perdido Pájaro perdido Pájaro perdido Gracias por ver el video Gracias por ver el video